Hola, ¿cómo están? Les mando un abrazo. Mi nombre es Giovanni Figueroa y estamos aquí en Los Mejores Músicos Ejecutantes. Músicos Ejecutantes 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 Todavía hace el mes pasado hice unas fechas en Dallas y en Austin con ellos, con la MS, pero así fue como llegué con ellos. Es cuestión de que te guste también y que tengas el interés de querer aprender o por lo menos acercarte a las raíces de esos lenguajes. A mí me gusta tratar de acercarme y ser lo más genuino, que si voy a tocar cumbia o que suene a cumbia, si voy a tocar banda, si voy a tocar swing, si voy a tocar una balada, no sé. Esa es una que te guste y de ahí parte todo porque creo que antes que nada es el respeto hacia los géneros, hacia la música. Nunca es el hacerle el feo a porque es banda, porque es rock, porque es... O sea, no me he casado con un género en especial y por lo mismo no es que tenga un favorito. No tengo un género favorito de trabajar, pues, tanto como puedo hacer jazz latino o swing o big band o puedo hacer pop. Todo me gusta, lo hago como con toda la pasión, el cariño. ¡Gracias! 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 Tengo un estudio en Guadalajara que se llama GF Estudios por los jefes de Giovanni Figueroa Y estaba muy largo ponerle Giovanni Figueroa Y nada, tengo ya como 3 años Realmente en ese estudio Yo originalmente lo pensé Para grabar solamente Trackear como le dicen baterías De hecho No lo rento para nadie Siempre es como para Yo grabar cosas que me piden Pero si han ido algunos invitados Este Por ejemplo Víctor Patrón ha ido De hecho para allá Que hemos estado de gira con Arjona O así, he estado allá Jorge Estrada, Marcos Milagres Daniel Perry De hecho Alex Gómez También en alguna ocasión ha usado El estudio, pero son como que Más de amigos, más de De Gente conocida, no lo rento realmente Es más para uso personal Ya hice dos fechas con la MS Y justamente en Estados Unidos Se está como que Y específicamente en Texas Como que ya se está Abriendo todo Más Más normal De hecho Las fechas que fuimos eran arenas Y estaban casi llenas Y la gente normal Sin cubrebocas Así como que Muy tranquilo Ese es por ese lado Y yo creo que Con Arjona Yo creo que arrancará Gira Digo, no estoy diciendo Exactamente Pero Me imagino que a finales De este año Espero que sí María José Igual Hemos hecho algunas cosas Y de ahí para adelante A retomarlo En lo que nos quedamos Yo igual Este Estaba con mi proyecto Este quinteto Que no con las mismas personas Con las que toqué Pero Sí esta misma música Entonces Pues eso creo que es lo que sigue De aquí para Para adelante Que no con las mismas personas 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 Gracias por ver el video. 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 Y ahí pueden mandar mensaje, correo, ya sea ahora que se reactive todo. Si es para algún festival de jazz, alguna clínica, alguna clase online. En las redes sociales ahí me pueden encontrar. Bueno, y de nuevo muchas gracias a Eje por este apoyo a los músicos, a los proyectos mexicanos, que de pronto a veces hay un montón de gente y de talento mexicano, proyectos como les decía. Y gracias a Eje por estar haciendo estos, impulsándonos, ayudándonos con esta plataforma, ¿no? Este escaparate para nosotros. Espero, yo creo, yo creo que pronto estaré programado para venir con algún otro proyecto. Y bueno, nada, les mando un abrazo, muchas gracias y estamos en contacto. ¿Algo que quieras agregar? Bueno, pues nada, reiterando lo del estudio, está la dirección que acabo de dar de correo, Giovanni y un bajo drums, arroba yajun.com.mx o mi teléfono… Drums, lo escribes, digo, es batería, pero para que el público sepa. D-R-U-M-S. Sí, aquí va a salir en este momento. Y pues nada, ahorita con este proyecto que estamos presentando hoy en día, yo creo que vamos a estar haciendo por ahí presentaciones y pienso, yo creo, de grabar algo por ahí con este proyecto. Ustedes hacemos mucha suerte. Pero Giovanni, ¿no te puedes ir sin enseñarnos tus tatuajes? Pues todos no se puede, pero… Todos no se pueden… Pero nos comentabas que tienes aquí uno muy especial, uno acá muy especial. ¿De qué es? Ese no se puede… Son unas baquetas. Unas baquetas. A ver, a ver, ya, enséñalo ya. Es que no se alcanza a ver porque está como… Es la playera, ¿verdad? Será en otra ocasión. Y este es de la bandera de México, si alcanzan a ver es… ¿Ah, él? Ese es el primero. No, este de acá, uno de acá, pero… Lo padre es que todos tienen historia, eso es interesante. Por acá tengo las cienciales de mi familia y así. ¡Oh, qué bonito! ¡Qué padre! ¿Y demás cuerpos también? No, bueno, sí, nada más por aquí, por las costillas, unos baquetas. Baquetas. Tenía qué, tenía qué. Y lo que falta, ¿no? No, ya, hasta ahí. ¿Duele? Sí, duele. ¿Sí? ¿Mucho? Sí. O sea, como ya decirte… No, 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 pues digo así, no te volvías a hacer, pero es un dolor como… No, el de aquí sí, ya, da cuenta que a los primeros dos piquetas dije, ¿y en qué me metí? Porque ya me habían hecho todo. No, porque además esa… Dije, no, ahora me tengo que aguantar, sí. Y de hecho fue en varios lugares, este, bueno, esto fue en Colombia, y fíjate que he agarrado justamente las giras, como me agarra lo que era. Días libres, así que ya me voy a tatuar y me salgo así a buscar y encuentro ahí. Así que si no lo encuentran en una gira, ya saben dónde está. Se está tatuando. Tatuándose. Bueno, pues te deseamos mucha suerte con tu estudio de grabación. Muchas gracias. De veras que sea lo mejor para ti y para tu familia. Ahí después, este, para otra ocasión, si tienes chance, te… Mandarte unas imágenes y… Sí, claro, vamos por ahí. Y vamos, sí. Vamos por ahí, vamos a una cámara. Súper invitados, claro. Y vemos, vemos ahí físicamente tu estudio. Claro que sí, súper invitados. ¿En qué colonia están? Estoy por el rumbo de Plaza del Sol, más o menos. Sí, sí. Sí, más o menos por allá. Nos vamos a las carnes Garibaldi. Y ahí está todo en cortito. Y la… Y la señorita. Ah, sí. El tequila. El tequila en cazuelas. El cazuelas. Van a ver cómo sí. Tequila, el cazuelas. En cazuelas. Bueno, muchas gracias, Giovanni. Vamos a escuchar más de tu proyecto. Gracias, muchas gracias. Dejamos en el público. Gracias. Gracias a quién. Muchas gracias. Bueno, pues queremos agradecer evidentemente al Sindicato Único de Trabajadores de la Música, a Televisa por el espacio que nos da, por supuesto a los músicos que nos llenan de talento cada semana y Armando Baez, a ti por la oportunidad. A la Sociedad de Gestión Colectiva. A la Sociedad de Gestión Colectiva. A Víctor Guzmán que le mandamos un saludo. Víctor, un saludo para ti. Nos vemos. Nos vemos. Gracias por ver el video. 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 Gracias.